A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. La voz de la diáspora en Buen provecho. La voz de la diáspora en Buen provecho. Que veamos en TV y radio. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR750.com, la emisora que se ve. En la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willits Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Paez. Antes de presentar a nuestra invitada, nuestra distinguida invitada del día de hoy, además por todo lo que tiene que mostrar, los resultados que tiene que exhibir, dos cositas brevemente. Una primera, la profesora Nelly Arenas del CENDES ha salido o ha venido combatiendo el cáncer con inmunoterapia. Ya ha cubierto ya una primera fase. Necesitamos apoyarla con recursos, con lo que podamos. En nuestros datos en Twitter de la Voz de la Diáspora están los datos, está en nuestra página de la Voz de la Diáspora, también en Facebook, así que pronto lo colocaremos también en el Instagram para que tengan toda la posibilidad de contribuir con aquello con lo que puedan. Allí la sumatoria de pocos genera muchos recursos que pudieran servir de mucho para la profesora Nelly Arenas. Nuestros migrantes se encuentran, todos los que pasaron el Darién, que además están entre Panamá, México y la frontera con los Estados Unidos, medio enredados, están como medio en el limbo. Necesitamos apoyarlos, necesitamos además o esperamos que Estados Unidos resuelva rápidamente ese tema electoral para poder pasar a un acuerdo de política de migratoria, porque Estados Unidos necesita muchos migrantes. Entonces, bueno, yo creo que la estrategia del TPS de dar un permiso temporal fue adecuada, permitió a muchos que estaban en situación irregular resolverla y a Estados Unidos también aprovechar esa capacidad que está dispuesta, esa capacidad humana que está dispuesta a darlo todo para poder, bueno, enviar recursos a los familiares que dejan atrás, al más de 1.500.000 niños y jóvenes que dejan atrás. Nosotros hoy le vamos a dedicar el programa al tema ambiental y más propiamente al sur del Orinoquia, Orinoquia o el inicio de la Amazonia o de la Amazonía. Tenemos una entrevistada de lujo, Ana Méndez, ese apellido, según lo voy a tratar de pronunciarlo, ya me va a corregir con seguridad porque lo voy a pronunciar mal, Schreider, ella es divulgadora ambiental, investigadora, activista en derechos humanos, es presidenta de la Asociación Huatuna, que ya lleva un tiempo trabajando en la región, al sur del Orinoco, es responsable de Amacine y de eso un poco vamos a hablar hoy, vamos a hablar del tema ambiental, pero de esa experiencia hermosa que han construido, que han construido para el presente, pero también para el futuro de Venezuela, ¿no? Bueno, que tiene que ver con el concurso, el primer concurso internacional de cortometraje sobre la Amazonía venezolana y que logró 13, pudieron haber sido 17, creo, hubo 3 o 4 que al final, por razones A, B o C, no importa cuáles, algunas de ellas preocupantes, tuvieron que retirarse, pero en todo caso, son 13 activos, son 13 cortos, hermosísimos todos, yo creo que al jurado le costó, afortunadamente yo estaba allí como parte del jurado, estaba gente que sabe de eso en serio, pero de eso nos va a hablar Ana Méndez, así que mil gracias Ana, primero dinos qué hace Huatuna, dinos por favor cómo nace esa idea de Amacine, dinos por favor cómo fue la cosa de los cortometrajes y luego entramos en materias más específicas sobre el tema que aborda los 13 documentales, gracias Ana. Qué bueno verte de nuevo, Tomás, y tan pronto. Sí, Huatuna, nuestra asociación sin fines de lucro, registrada en la ciudad de Montpellier, sur de Francia, tiene tres líneas de acción, uno es el tema cultural, donde hacemos eventos para hacer intercambio franco-venezolano, hacemos fiestas de la yaca, de la arepa, etcétera. Tenemos una línea de ayuda humanitaria, donde enviamos medicamentos e insumos para la pesca de subsistencia, y tenemos la línea de conservación ambiental, y es allí donde nace la iniciativa de Amacine, este primer concurso internacional de cortometrajes sobre el Amazonas venezolano. Bueno, digamos que la idea nace apoyada un poco por algunos amigos en París, porque estábamos buscando la manera de darle más cobertura, más alcance a esta línea de denuncia y de defensa de nuestra Amazonía y de nuestros indígenas. Entonces, bueno, nos lanzamos en esta aventura, 10 meses de convocatoria de enero a octubre a nivel mundial, porque la convocatoria estaba abierta a todo el mundo, buscando cortometrajes, productores y cineastas en todo el mundo. Y como tú lo has dicho, tuvimos 13 concursantes efectivos, porque otros tuvimos que se retiraron por razones diversas, de manera que se superaron todas las expectativas en cuanto a cantidad y calidad de los cortos. Inicialmente íbamos a tener un solo premio y en vista de la calidad de los cortos tuvimos que salir corriendo a tocar puertas y a buscar más subsidios para poder premiar a estos cortos que se lo merecían largamente. Decías que participaron varios asesores por allá por Francia, son personas que se pueden mencionar, no se pueden mencionar, porque ahí hay gente hermosa que ha venido trabajando con la diáspora, produciendo resultados muy bellos, pero no sé si los puedes mencionar. Claro, yo supongo que sí. Tenemos a nuestro amigo Chipilo Pulido, tenemos a Raquel Chonchol de la Asociación Diálogo por Venezuela, tenemos a las amigas de Radio Francia, de Radio Arte Venezuela en León, y bueno, en la parte ambiental, todos los compañeros allá en Venezuela de Clima 21, Alianza Climática por Venezuela, entre todos hicimos un poco, cada quien en su parte, desde su rama, y logramos a más fines, que bueno, como tú, como bien viste, el jueves pasado logramos cerrar magníficamente. A ver, Ana, ahí vamos a entrar así como en la materia de los cortometrajes. Fíjate, el señor Maduro acaba de ir a Egipto a una reunión mundial sobre cambio climático, etc. Y además allí, una de las cosas de las que se va a hablar es sobre los flujos de inversiones para el tema. Entonces, yo digo, bueno, nosotros estamos en todos los indicadores ambientales gravísimos, ¿no? Estamos perdiendo bosques, cerrando ríos, las cosas que han ocurrido en las tejerías y que está ocurriendo en todo el país. Es una cosa impresionante cómo la lluvia se ha llevado. Y sin embargo, bueno, la gente sigue padeciendo esa circunstancia. Afortunadamente, hay mucha gente dentro y fuera de Venezuela, digamos, dentro de la vieja y la nueva geografía de Venezuela que están buscando apoyo para todos nuestros compatriotas en el país que han sufrido. Entonces, dado todos esos indicadores, yo no sé cómo se le ocurre al señor Maduro decir que es el capitalismo el responsable. Yo estaba viendo los cortos que ustedes, digamos, que se presentaron en ese concurso y, bueno, salgo como muchas de las personas que vieron eso por primera vez y quedaron impactados al nivel de desastre. Entonces, es el desastre cultural. Estamos en las comunidades originarias de Venezuela, incluso desapareciendo, migrando, muy golpeadas. Por otro lado, el tema cultural, además el tema, digamos, cultural humano, está el tema social, está el tema económico, está el tema de la pérdida de biodiversidad, la contaminación de agua, la contaminación de suelos, la destrucción de bosques. Y tú dices, bueno, pero a mí me daría pena después de tener todos esos indicadores atrás e ir a cualquier cosa a hablar del tema ambiental, digamos. Más bien iría a por favor a pedir ayuda, a ver cómo podemos. Pero resulta que estaba viendo yo el informe de derechos humanos de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, que en su segundo bloque contempla todo el tema de lo que ha ocurrido en el arco minero. Y eso es alarmante. Dinos tú, y por favor, que es tú que además tuviste ocasión de tener en la mano los 13 cortos. ¿Qué viste? ¿Cómo estás viendo el tema? ¿Y hacia dónde apunta todo esto? Bueno, justamente como tenemos un presidente que no siempre dice lo más acertado, o la realidad tal como es, tenemos ahora 13 cortometrajes que muestran lo que sí es. Entonces, fíjate qué importante a más cine, porque ahora viene justamente a respaldar el mensaje con imágenes, con testimonios de todo lo que está pasando y de la gente que está obrando y haciendo cosas en el terreno. Entonces, fíjate, tenemos por lo menos cuatro que tenían el nombre de arco minero. El ganador, que se llama el arco minero, el cocido y suicidio. Tenemos uno que se llama No al arco minero. Tenemos otro que se llama arco minero en Venezuela. O sea, que están todos estos productores muy receptivos con la convocatoria y presentaron y se acogieron a las bases de Amazine que pedían eso, que mostraran qué es lo que está pasando en nuestra Amazona y lo muestran de manera, con una excelente factura. No sé si quieres que hablemos de cada uno de ellos o hagamos... No, que me haga, digamos que haga una, yo creo que de cara a nuestra audiencia, es como mostrar, porque cuando yo escuché algunas de las intervenciones, después de haber visto nada más tres de los cortos, la gente estaba, digamos, muy golpeada, indignada, preocupada, angustiada. Yo no sé qué palabra ponerle, porque es que lo que hay allí es muy fuerte. Las imágenes que hablan más que mil palabras son aterradoras realmente. Entonces, un poco que nos hagas una síntesis tú que has hecho, que las has visto todas, ¿no? Es decir, ¿qué encontraste allí? Porque es el, digamos, todas las cuencas y todos los ríos, el paraguas, el cuyuní, el caroní, toda esa cosa que está destruyendo el sistema eléctrico, además, los bosques, además, que son irrecuperables, o difícilmente porque es mercurio y cianuro, esas mezclas. O sea, ¿qué hacer allí? ¿Qué ves? Que, no sé, digamos, son muchas preguntas juntas. No sé qué, así que, por favor, háblanos tú, que las viste todas. Sí, bueno, fíjate. Por eso es que hemos dicho que los audiovisuales son una herramienta esencial en esta lucha ambiental. ¿Por qué? Porque dependiendo, pues, del mensaje, cómo está elaborado el corto, como tú lo dices, toca las fibras y conmueve. Efectivamente, este corto ganador de Arco Minero Ecosillo Suicidia lo muestra de tal manera que el aforo que teníamos esa noche allí, la gente estaba sumamente sensibilizada. Afuera, cuando salimos, había una señora llorando que me agarró las manos. Había un grupo de gente joven que se acercó para decirme, dónde firmamos, cómo hacemos para adherirnos a Huatuna, qué podemos hacer para frenar esto. Entonces, ahí queda demostrado la importancia de utilizar los cortometrajes en medio audiovisual para salir por todo el mundo con esta lucha y que tengamos audiencias más comprometidas y más activas. Entonces, fíjate, yo quería hablar de los cortos que no vimos esa noche, que algunos están casi todos en YouTube, pero hay unos que están más con una mirada más hacia lo personal, más autobiográfico, pero que no dejan de ser importantes e interesantes, como el de una chica que está en Lyon, que se llama Nirvana Guerra. Ella hizo una cantidad de viajes amazonas estando joven y muestra su impresión de esas, de esas, de las amazonas venezolanas, lo que ella percibió y recibió en esos viajes, pero con unas tomas, una música de fondo indígena, unos textos muy buenos. Este es uno de los cortos que vamos a pasar nuevamente en Cines Embajadores en Madrid. Se llama, el título está en francés, se llama Souvenir Sauvage, que es algo así como los recuerdos salvajes. Tenemos otros cortos más enfocados a los sociales, que son los que tienen las denuncias, los que tienen las entrevistas, como es el caso del mismo arco minero de Cossío Sicilio. Tenemos otro corto excepcional que estuvo a punto de ganar, estuvo muy reñido con el ganador, que es el que vamos a presentar, el 17 en París, que se llama Oro de sangre. Ese es un extraordinario cortometraje con mucha denuncia social, muchas entrevistas con personajes muy importantes y muy conocedores, como Alberto Gabaldón. Hay un amigo que es Juvencio Gómez, que era el capitán general de la Gran Sabana, un indígena Pemón. Y tenemos, también quiero mencionar, hay un corto animado, tuvimos hasta animación. Tuvimos uno muy bonito, muy tierno, que a mí me gustaría proyectarlo en escuelas, en colegios. No es un corto infantil, pero sirve para todo público. Está referido a cómo se creó el Amazonas, el origen de los animales, de las rocas, y está basado justamente en el mito del yequan, de yequana de Huatuna. O sea, fíjate tú cómo el Huatuna sigue inspirando a muchas generaciones. Y tenemos uno excepcional, que yo te lo había comentado, que está, es completamente artístico. Es una muchacha que se llama Katerin Haseguana, está en Reino Unido, y ha presentado un proyecto audiovisual con danza. Es un grupo de indígenas que danzan y se enfrentan a un grupo de personajes, todos negros, que suponemos que son los mineros y todas las fuerzas del mar que operan allí. Entonces danzan y se enfrentan, pero es una propuesta artística extraordinaria. Esa yo creo que también les va a gustar mucho al público cuando la vean. Entonces, bueno, ya ves que de diferente manera, de manera personal, social, artística, hemos tenido unos cortos excelentes que muestran esta realidad, como tú lo has dicho, de devastación ecológica, cultural, en todas las dimensiones. Pues el derrumbe de un país. Ana, la verdad que son muy fuertes y demoledores. Es una cosa desgarradora. Pero también hay una cosa hermosa. Yo vi uno de ellos, que es el Popol Vuh de los venezolanos, el Popol Vuh, que además me llamó la atención, y esto lo vinculo con el tema de la diáspora, es decir, un poco mostrar que la diáspora no solamente no está lejos ni ausente, sino que está trabajando constantemente haciendo esto, digamos, esta labor que ustedes están haciendo desde Huatuna, con todas las organizaciones que están participando y todas las redes que se han incorporado dentro del viejo mapa de Venezuela y dentro de la nueva geografía de Venezuela, están haciendo una labor de construcción de memoria, digamos, alertando al mundo, denunciando y el Popol Vuh, el Huatuna venezolano, el Popol Vuh venezolano, el Huatuna, lo construye precisamente un inmigrante, digamos, después me dice Marc, el apellido para mí es impronunciable nuevamente, pero es una labor preciosísima de haber construido toda esa y de rescatarla. Esto es una cosa que haría falta, para mí fue un aprendizaje. Esto es una cosa que haría falta en las escuelas, en los liceos, esa labor hecha por Marc que además vivió en Venezuela, en Mérida, según al final se instaló allí y creo que murió allí. Entiendo, si no me corrige. Que es un poco el papel que está haciendo la diáspora y que va a seguir haciendo y después hablaremos de eso, de los planes futuros con este tema, más allá de lo que ya van a hacer en París. Es el 17 cuando van a presentar en París este tema. Pero háblame entonces del papel de la diáspora y luego también lo de París, lo que van a hacer en París. El papel de la diáspora. Bueno, nosotros comprometidos 100% con nuestro país y como lo decía alguien el jueves en Madrid, es muy importante lo que están haciendo los venezolanos en el terreno allá y también es súper importante lo que estamos haciendo nosotros desde afuera para ayudarlos y para construir ¿no? Un poco, un poco esto de Amacine y lo que tú dices, también lo intangible porque hasta lo intangible y las creencias son parte de todo esto que nos hace ciudadanos, que nos hacen miembros miembros de un país. Bueno, háblame tú de la diáspora porque tú eres el que me habías dicho. No, es que yo creo que lo que acabas de decir es importantísimo, es cómo están trabajando conjuntamente porque esto se hace conjuntamente con la gente que está allí en el sitio en Venezuela, algunos de ellos arriesgando muchas cosas, lo que me lleva al otro tema, uno de los asuntos que destaca la comisión esta de expertos internacional que creo que se le va a dar continuidad para que continúe con el informe pese a todos los obstáculos que le puso el gobierno venezolano para poder ingresar y documentar bien lo que allí ocurre, sorprenden varias cosas, sorprenden que los ciudadanos venezolanos no puedan entrar a su tierra, que esa casa no les pertenece, que esa casa es el sur del Orinoco donde se explota el oro, el coltán, los diamantes, pero además donde se aniquilan culturas, donde se aniquila el ambiente, donde se destruyen ríos, no pueden entrar los venezolanos ni siquiera a documentarlo, corren riesgos sus vidas, hay periodistas que han tenido que salir corriendo, entonces esto adquiere más valor, decíamos esta documentación no es cualquier documentación, no es hacer un cortometraje en condiciones de libertad, es hacer un cortometraje en condiciones en las que hay que buscar fuentes de información, hay que valerse de todos los instrumentos que tengas a mano para crear las imágenes, porque allí uno de los grandes responsables, como lo señala el informe este de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas, es, por un lado, algunos de los funcionarios del DGCIN, DGCIN, yo no sé ya ni cómo se, son tantos los cambios en las nomenclaturas, como la Fuerza Armada, que además allí lo que se resalta es que hay presencia del ELN, de los grupos disidentes de la FARC, incluso de otros países, entonces es una pérdida de soberanía provocada por el propio Estado, por la propia fuerza que debería garantizar el territorio, entonces uno dice, bueno, esto es una locura, esto no tiene sentido, ¿tienes la misma impresión, se recoge en todos los cortos esta idea, o es mi impresión y de la lectura del informe de derechos humanos de la Comisión de Expertos? Claro, en cuanto a seguridad, está presente en muchos de los cortos, lo dijo Santiago Ureli cuando vino a recibir el premio que no podía nombrar a varios de los lectores que lo habían acompañado en el equipo de S.O.S. Orinoco porque preferían quedarse en el anonimato, lo dijo la chica que tomó, que recibió el premio a la mención como por valor antropológico y tomar en cuenta a las etnias, igual dijo que Rafael Hernández había dejado la piel, el alma y el corazón en el Amazonas con todos los peligros que tuvieron que correr para lograr el corto. la gente de Guatuna, fíjate tú qué feliz coincidencia que esta primera edición de Amazine que está dedicada a MAP de Sibriol haya tenido justamente un cortometraje inscrito que se llama Guatuna el viaje de Sibriol, o sea, algo increíble. ellos ya hicieron más un trabajo de documentación en in situ allá en la Mucuy donde vivía Mark y donde sigue viviendo Gisela, su esposa, un trabajo de investigación grandísimo, como lo dice uno de los, las personas que intervienen en Guatuna en el corto, es una lectura complicada, no es fácil a las primeras entenderlo, hay que repasarlo varias veces hasta poderlo entender, por eso es que es un prodigio y es una maravilla que hayan podido hacer un cortometraje con este tema y de esa manera tan artística y tan 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 bella, tan bella. Tenemos que ir a un corte, Ana, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, pero quisiera en la segunda parte comenzar con ese Guatuna para después seguir con los temas hacia futuro de lo que va a ser Guatuna y Amacine. Desconéctate y nos volvemos a conectar al mismo link. Vale. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve y síganos en Twitter en arroba RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda hablamos de Distaci Motors el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors tanto técnico como de atención está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vida. www.distaci-onda.com.ve Distaci Motors tu concesionario Honda en los paladrantes. Moisés Naim en Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a RCR.tv También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM Contigo Que les habla Eduardo Batistini de Primera Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día por ejemplo un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis porque nada gratis es sostenible en el tiempo y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela a la reconstrucción de nuestro país no solamente es una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana sino que también vayamos una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo solo por RCR porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une Escuchas buen provecho por RCR 750 la radio que se ve ya de regreso con nuestra invitada de lujo Ana Méndez Reiler algo así como Reiler después nos corriges ella es divulgadora ambiental investigadora activista de derechos humanos presidente de Guatuna una organización que ya lleva unos cuantos años trabajando el tema en el Amazonas venezolano y al mismo tiempo responsable de Amazine una iniciativa interesantísima que además está generando ya generó un resultado muy importante 13 cortometrajes sobre el tema visual de Guayana de bueno de todo el estado de toda la zona orinoquia y amazónica de Venezuela ahí hay varios datos absolutamente preocupantes uno primero es la reaparición de enfermedades que Venezuela había erradicado Venezuela desde en la segunda década del siglo XX creó equipos que se encargaron de pelear la gripe lo que se conoció como la gripe española después la malaria el paludismo etcétera resulta que ahora reaparece la malaria como consecuencia de todo lo que se está digamos la forma en que se está explotando el oro en la región eso ha sido documentado por el equipo de la profesora Grillette en la Universidad Central de Venezuela que aparece por cierto en los documentales luego está desapareciendo la de biodiversidad el águila arpía hay un documental dedicado a ese tema un amigo Damián Prat que trabaja que vive en la zona nos recomendó un artículo de María de los Ángeles en el correo del caroní que también con unas imágenes y unos textos terribles que complementan la información de los 13 documentales de los 13 cortos que tiene Amacine uno de ellos estábamos cuando estábamos cerrando la primera parte del primer segmento del programa está dedicado a este inmigrante que reconstruyó la historia de Guatuna digamos el Popol Vuh venezolano y que uno dice oye qué interesante que haya sido un migrante y eso habla de los aportes de la migración y eso habla de los otros aportes que hace la diáspora entonces queríamos comenzar por allí para darle continuidad a los otros temas relacionados con la situación de Guayana y un asunto que es eso es una zona de seguridad Venezuela fue un país pionero en el tema ambiental creó leyes y ministerios creó zonas especiales etcétera en la década del 70 digamos una cosa a escala global y sin embargo hoy quienes están quienes son responsables de preservar esto ve que uno los datos que a uno le llegan por los caminos verdes hay gente que le han entregado áreas para explotar oro y cuando llega al sitio se consigue con que ahí está instalado el LN entonces eso se resuelve en Caracas eso no lo resuelve entonces toda esa cosa de la fuerza que está señalado en el informe de la comisión de expertos involucra de alguna manera a la guardia nacional por lo menos algunos de sus miembros al ejército por lo menos algunos de sus miembros al DG-SIM están señalados allí como necesidad de hacer más investigación y ya lo habían detectado antes entonces son dos grandes temas Ana para que para que los desarrolle digamos cuál es tu visión uno el de Mark esa cosa hermosísima que está recogida en ese vídeo y la el águila arpía que me parece tremendo y luego el segundo punto este de los aquellos factores que son socios cómplices o que guardan silencio o que se colocan de perfil frente a un hecho tan terrible como lo que está ocurriendo en la zona bueno sí Mark fue profesor de la Universidad de Oriente en Comaná o sea él llegó muy joven a Venezuela donde estudió en la Universidad Central de Geología hizo expediciones él fue uno de los expedicionarios que llegó en el año 51 a las cabeceras del río Orinoco después se fue a Cumaná donde fue profesor de la Universidad de Oriente ahí conoció a Gisela después se fueron a Mérida donde también hizo una labor docente tienen una biblioteca de miles de libros y que hoy día funciona como la biblioteca de los grandes espacios Martes y lo que era y tienen un banco de instrumentos musicales amazónicos de este es tan extraordinario la riqueza bibliográfica y musical que tienen en ese espacio en la Mucuy que de allí justamente los productores de este cortometraje Huatuna en Viajes de Sigurio obtuvieron toda esa esa información para poder lograr este este cortometraje tan conmovedor eso con relación a a Mark bueno entre los Yecuanas hay un grupo que están conscientes de esa riqueza cultural ancestral que tienen y que se han y se han dedicado a conservarla y a transmitirla conscientemente a los jóvenes aunque los jóvenes muchos de ellos niños y jóvenes ya ven la minería como una actividad normal como algo que que están acostumbrados a ver desde muy pequeños pero es importante que haya eso que ellos sepan que hay los criollos o sea los no indígenas que se toman el trabajo de hacer documentales sobre su cosmovisión que hay libros por cierto que el Huatuna queremos reeditarlo nuevamente probablemente en España para el año que viene y entonces y están ellos mismos conscientes de no perder lo suyo entonces ahí hay esas dos cosas importantes los indígenas que no quieren perder su legado su cultura de la selva los cortometrajes y las personas que están retomando el Huatuna para tenerlo presente lo otro que me preguntabas era con relación a las todas estas fuerzas que están presentes en al sur del Orinoco es importante decir que hablar de arco minero nos quedamos cortos porque ya hace varios años que la minería ilegal está mucho más allá de los linderos de esa demarcación que en el arco minero ese arco minero es el 12% del territorio nacional y hoy la minería está mucho más allá nos decía el otro día Alejandro Álvarez que probablemente en un 40% de ese 60% que es el Amazonas venezolano entonces ahí están los que llamaban los sindicatos con los paranatos y ahora todo eso lo llaman el sistema porque es un sistema de que ellos están organizados y de alguna manera de alguna manera coordinan acciones conjuntamente con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano pues no sé efectivamente no hay es que es que es preocupante es preocupante porque quienes se supone digamos cuando uno ve porque no es la destrucción del presente es que esa destrucción del presente que casi en algunos casos se hace irrecuperable está afectando a nuestros sobrinos hijos nietos bisnietos etcétera digamos estamos está afectando el presente pero también está afectando determinando el futuro entonces hacerse el loco frente a esa magnitud de problema es una cosa muy grande y yo por eso creo que la otra fase que viene es eso que ustedes están haciendo cómo y el interés que ha mostrado las organizaciones de la diáspora a escala global digamos todo el mundo desde los que vieron directamente en su momento con los que los has presentado y los que vas a seguir presentando pero yo creo que esto es necesario hacerlo por varias razones una primera para darlo a conocer es un tema en torno al cual hay mucho silencio hay organizaciones y yo las mencioné ese día a mí me llama la atención que Greenpeace que es una de las grandes organizaciones que dice preocuparse por el tema ambiental haya guardado un silencio absoluto sobre este tema yo no sé cuántas otras hay me preocupa que por ejemplo en las universidades que están trabajando los temas ambientales esto no aparezca me preocupa que se hable de la destrucción de la Amazonas cuando se refieren a Bolsonaro pero no se dice nada con respecto a lo que ocurre en Bolivia o lo que ocurre en Perú o lo que como si el problema de la Amazonas o en Venezuela entonces un silencio tan grande es por eso contrarrestar eso me parece que es importante la segunda es creo que esto permitiría alianzas darlo a conocer permitiría abrir los ojos a muchos sensibilizarlo y una tercera es que necesitamos recursos de apoyo para las inversiones que vienen esta reunión que va a haber en Egipto que está ocurriendo en Egipto tiene que ver con los flujos de inversiones y nosotros vamos a necesitar para recuperar aquello que es recuperable hacerlo con muchos recursos de los cuales carece Venezuela porque el gobierno se lo ha espalillado todo digamos se ha espalillado entre 300 y 500 mil millones de dólares entonces ese esfuerzo que ustedes están haciendo que comienza en 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 ¿cómo se llama? en Francia pero que hay que continuar en los parlamentos hay que lograr pronunciamientos de la gente que está preocupada por el tema hay que crear marcos legales que sancionen el hurto por esos esos viajes extraños que produce el oro venezolano para llegar a los cuellos a las manos de muchos y el sábado estuve yo en el IFEMA en Madrid donde presentamos el cortometraje oro de sangre y había un grupo de activistas ambientales estaban los de Stop Ecocidio que ellos están pidiendo cambiar la ley justamente para que se reconozca el ecocidio como como pena máxima de lesa humanidad delito delito de lesa humanidad sí sí y que el que me explicaba una de las abogadas que eso tiene que ser los países que pidan a la corte penal internacional cambiar esas leyes y bueno y habría que empezar por cambiarlas en cada país ahora no sé si con este co-desarrollo y esta situación que tenemos en Venezuela eso no sé cuándo ocurrirá pero como el ecocidio es transnacional tiene esa característica probablemente pueda haber presión desde otros desde otras partes lo otro esencial ayudar a los que están trabajando allí a los que están mitigando hay un grupo de indígenas que tienen proyectos de mitigación de los efectos del cambio climático tienen siembras tienen crías de animales de fauna silvestre o sea ellos están buscando alternativas a la minería que les permita sobrevivir sin hacer daño a sus propios territorios sin caer en la tentación de irse a las minas entonces eso efectivamente esas respuestas inmediatas que hemos tenido de la red global que están motivados que quieren ver el producto de Amacine que quieren ver este cortometraje eso es un horizonte que se nos abre muchas puertas para seguir llevando esta información esta denuncia y activando activando a la gente para los donativos para formar parte de los mismos proyectos o sea que es súper interesante estamos muy agradecidos contigo Tomás no gracias pero más bien gracias con ustedes que son los que están trabajando ustedes son los que están el solo hecho cuando yo veo yo pienso en el museo de Aswitch cuando veo lo que ocurre en Venezuela salvando las distancias allí fueron digamos unas personas digamos perseguidas toda una cultura asesinada esa cosa de lo de lo que hicieron el mundo nazi con con el mundo judío con con la sociedad judía no tiene nombre ni tiene perdón de nadie y el museo de Aswitch yo creo que recoge y muestra lo que ocurrió nosotros eso que ustedes están haciendo es parte de lo que ocurrió lo que está ocurriendo desafortunadamente y que no se ha frenado pero está allí documentado yo creo que eso es un gran ese aporte es invaluable lo que ustedes están haciendo por aquello por aquello primero permite mostrar a quienes pretenden colocarse de perfil primero a quienes no lo conocen la respuesta es terrible digamos de indignación aquellos que pretenden colocarse de perfil decirle mira no te puedes colocar de perfil porque estos son datos lo que está ocurriendo eso que tiene el el cortogranador de Soho orinoco a qué equivale el terreno cuánto significa cuánta contaminación hay y poder documentarlo mejor yo creo que eso es eso vale oro entonces poder mostrar eso y sensibilizar a quienes porque los medios tienen silenciado este tema no aparece en el mundo educativo no aparece entonces eso es un tremendo aporte y eso es lo que ha suscitado el interés de centenares de organizaciones en todas las Américas va desde Canadá hasta Argentina y en Europa fíjate que ustedes comienzan por pero además en los parlamentos yo creo que ese esfuerzo político hay que hacerlo porque bueno hay que ir abriendo espacios mostrando el grado de destrucción social cultural política económica ambiental cómo afecta además a eso todo el mundo eso no es un problema de Venezuela ni en Venezuela es un problema que afecta a Trinidad que ya está llegando al Mercurio afecta a Brasil afecta afecta a los seres humanos afecta al mundo entonces yo creo que afecta la producción de oxígeno afecta al Amazonas entonces el pulmón afecta a los bosques la deforestación está afectando el cambio climático y eso está ocurriendo entonces me parece que lo que ustedes están haciendo vale oro no sé si ustedes lo ven de la misma manera y que están esperando como resultado del esfuerzo que se va a realizar pronto en esta área claro nosotros lo teníamos lo habíamos visto así desde un inicio que esto iba a ser una ventana al mundo con muchísimo más alcance del que teníamos en redes sociales con contexto no es lo mismo leer y escribir que ver audiovisuales de manera que estamos gratamente sorprendidos contentos del alcance de Amacine del éxito de la calidad de los cortometrajes que tenemos y que son nuestras herramientas para llevar este mensaje a todas partes movilizar a la gente buscar financiamiento y lograr seguir adelante con los proyectos que están en cuestión con los nuevos que queremos hacer porque una de las cosas que yo pensaba cada cortometraje de eso es una inversión ha sido una inversión de parte de cada una de las organizaciones que lo ha hecho digamos ha sido en recurso humano diseñar un guión armar las imágenes construir el vídeo digamos todo eso es un trabajito que hay atrás es decir es un trabajito de muchos cuando estás hablando de 13 cortos son 13 grupos de trabajo ese que me estás diciendo de grupos animados de dibujos animados yo no lo vi pero eso tiene otro trabajo extra atrás también es decir cortar pegar buscar imágenes todo el esfuerzo que han hecho las organizaciones utilizando dejamos algunos hasta los celulares las imágenes que llegan es una cosa impresionante la información que sale allí tú dices ahí se ha hecho una inversión entonces no estás no estás yendo a solicitar apoyo financiero desde cero sino que estás diciendo yo he hecho esto yo he trabajado en esto yo he aportado esto yo estoy mostrando esto es decir he hecho un esfuerzo por demostrar lo que hay por suministrarle a ustedes información por empaquetársela oye por favor ayuden yo creo que es una forma muy linda de solicitar apoyo porque se ha hecho una inversión previa ¿no? exacto o sea no estamos pidiendo sin ofrecer nada a cambio sino es que el cambio es un truete claro no estás dando digamos además estás dando desde el inicio mira aquí está aquí está la información aquí están los datos aquí está el problema además es que los números son tan claros las imágenes son tan contundentes que casi tú no necesitas ni siquiera explicar quien lo ve sale convencido de que allá hay un tema muy preocupante muy doloroso muy desgarrador que requiere y debe ser alguien que no quiera Venezuela ¿verdad? porque yo me imagino si uno ve eso y la gente sigue permitiendo que eso ocurra debe sentir odio por ese país porque es que ni siquiera un enemigo hace eso con un país al que invade es una cosa impresionante tiene que ser no sé gente como muy resentida muy no sé o que está pensando en números no importa una visión de futuro muy corta ¿sabes? la avidez de riqueza rápida no ven el futuro o me imagino que la gente que está en las grandes ciudades en Caracas piensa bueno esto me queda ya al sur del Orinoco yo lo saqueo y digo bien hasta con confort en la ciudad este yo estaba hablando con expertos petroleros que me han dicho si se reactivara la PDVSA la estatal petrolera probablemente esa presión sobre la minería baje pero imagínate recuperar PDVSA de la ruina en que está en que ya eso es una venta a largo plazo o sea que eso claro probablemente ocurra que al activar PDVSA baje la minería pero eso no es de inmediato eso no va a ocurrir a corto plazo ahora fíjate yo mi sensación estamos ya nos quedan unos pocos minutos mi sensación es que este el tema ambiental debería unir a los venezolanos porque bueno porque el que vive en Guayana o el que no vive en Guayana el que vive en Monaga o vive en Caracas el efecto que tiene la destrucción del del sur del Orinoco y la Amazonia es terrible primero está afectando ya el sector eléctrico digamos todo lo que es el flujo de los ríos la destrucción de los equipos que hay que recuperar de esas entonces está afectando porque allí se genera dos tercios de la electricidad de Venezuela y bueno y eso eso tiene un efecto directo es decir no es una cosa lejana me afecta en mi día a día en mi nevera en mi televisor y en mis servicios en mi agua caliente o entonces o en el suministro de agua para suministrar agua Caracas son yo no sé cuántas estaciones de bombeo para que llegue esa agua a mil metros de altura entonces está afectando a todo el mundo debería entonces ser como un elemento de unión digamos necesitamos todos porque todos somos venezolanos todos vamos a vivir allí ese es nuestro espacio allí son ese es el espacio de nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos nuestra familia nuestros mayores están los entonces cómo hacer para que esto en lugar de restar sume cómo hacer para que en lugar de polarizar alrededor de este tema podamos coordinar tú ves alguna y en ese sentido cómo pueden contribuir estos 13 cortos a esa articulación cómo lo ves para ir cerrando el programa y aprovechas y te despides diciéndonos lo que vas a hacer nos han pedido muchísimos personas ver quieren ver no solamente el ganador que está en youtube sino todos los demás pero les he ido explicando que sin autorización de los productores no se pueden poner en plataformas como youtube y además hay muchos festivales de cine o de cortometraje que exigen que no estén colgados en plataformas como youtube así que van a tener que esperar un poco y a que las podamos estar proyectando de otra manera pero igual queremos hacerlas llegar a las ONG y varias juntas vecinales en Venezuela para mostrarlas en las comunidades en diferentes estados de Venezuela porque necesitamos un plan de prevención de riesgo urgente en un país como Venezuela no solamente que la gente entienda que efectivamente nos vamos a quedar sin energía hidroeléctrica si se siguen sedimentando los ríos y como yo lo decía el jueves o sea podemos hacer un corto que lleven que hablen de los deslaves de la lluvia del cambio climático todas esas necesidades urgentes que necesitan los venezolanos para saber cómo actuar en este tipo de contingencia y creo que eso nos va a unir creo que las personas están interesadas en aprender en conocer cómo salvaguardar sus vidas y sus bienes materiales ante una situación de contingencia ambiental Bueno Ana primero gracias por el esfuerzo que haces Guatuna y Amacine gracias por el resultado que han logrado gracias por mantener vivo el tema junto a otras organizaciones también pero en este momento ustedes han logrado este importante resultado que hay que multiplicar por todo el mundo y así que cuenta con la red global para continuar trabajando en este esfuerzo de creación de conciencia de divulgación de suministro de información de suma de voluntades de articulación de equipos para juntos poder iniciar el proceso de reconstrucción de Venezuela que lo que nos están dejando es bueno Mercurio Cianuro y Tierras al día bueno Ana algo que decir para despedirte de nuestra audiencia global bueno que todavía queda mucho bosque no prístino no completamente sin intervención pero todavía hay mucho que no está que no está dañado todavía hay mucho que proteger y todavía hay muchas medidas y acciones que se puedan hacer para mitigar donde ya está donde ya está el daño presente y somos optimistas y con estos 13 cortos vamos a llegar a muchos espacios para seguir con esta defensa de nuestro Amazonas y nuestro indio bueno con estas palabras convocando al futuro convocando a la esperanza nos despedimos y será hasta el próximo lunes como de costumbre en este espacio la voz de la diáspora en buen provecho a través de rcr750.com la emisora que se ve la voz de la diáspora buen provecho síganos en twitter como arroba rcr 750 la radio que se ve buen provecho